Con el propósito de fortalecer los espacios de enriquecimiento bibliográfico en el cuerpo docente de Huracán, se llevó a cabo taller de acceso y manejo de biblioteca virtual El Libro, la cual posee una gama de información digital que trabaja todas las áreas del conocimiento. La actividad tuvo sede en Huracán Recinto Bluefield con la participación de los otros recintos a través de la plataforma Zoom y la universidad hermana Bluefield Indian and Caribbean University Biku. Las universidades que cuentan con el acceso a la biblioteca virtual El Libro son aquellas que son miembros del Consejo Nacional de Universidades CNU, siendo el espacio una base de datos por suscripción con la que cuenta Huracán. Importante, estar registrado en la universidad, ingresar por la página web de la universidad. Por lo general muchos alumnos se saltan este proceso y no, el proceso es ingresar por la página de la universidad, ingresar al portal de bibliotecas y acceder donde dice El Libro. Ya cuando están dentro de la plataforma El Libro, lo ideal y lo recomendable es que cada uno cree su propia cuenta para que pueda descargar, copiar, pegar e imprimir los documentos que se encuentran disponibles en nuestra plataforma. A pesar de que la base de datos tiene rato de estar en el mercado, constantemente se le viene dando mantenimiento, actualizaciones, libros muy actualizados del año y, por ejemplo, en esta ocasión que nos visitó, ya tiene integrada la base de datos de Pearson, una base de datos muy buena. De hecho, la base de datos del libro es multidisciplinaria. Nos envuelve a nosotros los docentes de hacer uso de esta plataforma y así podemos compartir también esos conocimientos con nuestros estudiantes. Porque una de las preguntas que se hizo ahí es que si el libro no solamente son docentes los que participan, realmente no solamente docentes, sino toda la comunidad universitaria que los componemos como docentes, los administrativos y los estudiantes. Entonces, para el estudiantado va a ser una accesibilidad inmediata porque se puede crear su cuenta personal y a la vez compartir también la descarga, autorizados también por los autores o las páginas que los mismos autores emiten para descargarlas y compartirlos sin necesidad también de tener internet una vez cuando ya se descarga uno de los libros. Cada día nosotros en la docencia estamos actualizando con mejores herramientas, con herramientas actualizadas. Tuvimos a la maestra Castillo, quien nos estaba dando ese taller, esa capacitación, esa actualización de información de la base de datos del libro. Nuestros docentes se capacitaron, actualizaron conocimiento, pero también conocieron nuevas herramientas, nuevas formas de búsqueda, cómo poder encontrar la información y de esa manera poderla llevar luego al aula de clase. Sabemos que en internet hay mucha información, sin embargo, le garantizamos a los estudiantes y los docentes información 100% fidedigna, creíble, accesible, porque pueden estar en su casa, pueden estar en la playa y a través de la biblioteca del libro pueden conectarse información creíble y acreditada para la cátedra.